Duelos de rap escaramuza Slenderman Contra Pennywise Hola Slender, tenía ganas de verte Es una pena que no puedas decir lo mismo que tan siquiera puedas verme ¿Me oyes? Tampoco ¿Me hueles? Ni un poco Con estas habilidades hasta me resulta más que un globo Es hora de arreglar esto como hombre estancioso y un monstruo, tú eres tu humano Sé que detrás de ese traje se esconde el verdadero rostro de un fracasado Perdedor, injusto yo, sin compasión devoro su miedo El plato perfecto pues al suicidarte fuiste el claro ejemplo del quiero y no puedo Tan do le te diste a la vida Ves con mi go la muerte espero Siguiendo niños nunca encontrarás el amor que tus padres no te tenían Existiendo es algo Jeff de los creepypastas nunca serás el mejor Pop ¿Quieres palomitas? Dos por favor ¿O de qué otra forma habría parte dos? Voy a acabar esta reina y no habrá perdón Amor hijo científico no hay elección Golpeo, golpeo, tu cuerpo muerto es mi invento Por eso yo experimento contigo el experimento Payasa, anciana, leprosa Las palabras bastan para pararte para siempre Qué triste que insultos te paren y para colmo que te maten Pues de derrotarte lo hicieron dos veces Vas a fracasar como es hábil con sus intentos de niño salvar Vas a pasar a temerme como teme Beverly con su papá Atravesaré tu cuerpo como él y el karma me definirá Y vas a acabar tan mal que acabarás sin suicidio tal como está Contigo conozco la muerte pues ya la has experimentado En cambio en el cine pude salir y sin haber sido derrotado Para mi traje elegante con esos trapos de circo Persigo niños vale lo admito pero al menos dos son mis enemigos Slenderman, Slenderman las ocho notas búscalas No pasas de una mientras yo ya estoy detrás Todos flotan mas tu estilo es quien se queda abajo ¿De qué sirve atacar a alguien que haya sido atacado? Tu tienes asientos en primera fila Bailaré por el fracaso de tu filme desde la crítica hasta la taquilla Solo una rata de una alcantarilla partida en el bosque buscando salida Reza por tu vida, experiencia ya tienes hasta en el rechazo que te daría Tu una invocación entonces dime que haces aquí ¿Acaso piensas en mandar más niños a que hagan todo el trabajo por ti? No es lo que hiciste ya con Harry Bowers Tráganme lo que tal vez da más talla Antes de tener el roso de un payaso prefiero quedarme sin cara Llora, llora, vamos, es tu hora La hora en la que te retiras tu meme ya pasó de moda Uno, dos, tres Maldito loco, tus luces de muerte no son más que a foco Si eres una luz entonces en mi oscuridad te sofoco Soy un gigante pisándote como araña controlo las plagas No cuentes con esos 27 años, ni la contarás mañana ¿Por qué tan serio por no salir bien en fotografías? ¿O por qué la gente poco a poco te olvida? Díganle adiós al payaso por lo tanto Díganle adiós a la fiesta Que ante perdedores tu pierda solo sé que en un perdedor te conviertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!